A propósito de la difícil situación que viven los pueblos indígenas revelada por la ONU en las últimas horas, una luz se abre en el camino de la participación de este grupo en el Gobierno Nacional. Y es el caso de Yaco Sijindoy, indígena perteneciente a la comunidad Kamsa del Valle de Sibundoy y quien fue nombrado en el Ministerio de Justicia y Derecho como Coordinador de la Jurisdicción Especial Indígena. Donde se ha visto contradecida la Constitución en el marco de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, que es ya un escenario multicultural que está, de cierta manera, ofreciendo un reconocimiento legítimo para los pueblos indígenas en un escenario democrático, pero que a la vez necesita ser evolucionado para poder garantizar que los derechos de los individuos, no solamente de las colectividades, no se vean vulnerados, sino por el contrario garantizados en el marco de toda esta diversidad y diferenciación de derechos. Según Yaco, especialista en Derecho, a través de su labor se abre la puerta para sacar del limbo los conflictos jurisdiccionales entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, enfrentados en varias oportunidades y que no permiten esclarecer en la mayoría de los casos los delitos a que son sometidos o que cometen los indígenas. Con el trabajo de Yaco se permitirá identificar qué tipo de delitos van a quedar en la jurisdicción especial indígena y qué delitos quedarán en la ordinaria. Las comunidades indígenas están discursivamente manifestando como la importancia o el papel como actores dentro de todo el desarrollo también de la nación en reivindicar unos derechos que se ha consagrado primero de la constitución, que es la protección de la vida. Entonces es importante considerar que como medidas los planes de acción del gobierno también tiendan a proteger y salvaguardar los intereses culturales de estas comunidades. Para este abogado indígena, su nombramiento en el Ministerio de Justicia nada tiene que ver con el momento coyuntural en el que la guerra, el abandono estatal y el exterminio por parte de actores armados, especialmente en el Cauca y Nariño, contra la población indígena, se revela de forma directa ante los ojos del país. Esta posición es coyuntural en el sentido de un reconocimiento que se le está dando al tema de los fueros especiales indígenas y de la diversidad étnica como tal, pero esto es más allá, esto no es tanto por la situación que se esté presentando en el Cauca o los conflictos que se han visto en relación a los conflictos como tal. Este es un reconocimiento que se le hace desde la Carta Magna, como se dice, a valorar especialmente la coordinación y armonización del artículo 246 de la Constitución, donde se habla sobre las competencias que los jueces y las autoridades tradicionales deben coordinarse para administrar la justicia. Para Iaco, este nombramiento es de mucha responsabilidad y asegura que a pesar de su corta edad, espera desempeñar un excelente papel en favor de los indígenas de todo el territorio colombiano, en especial el de los pueblos del sur.